Cali Producción Somos una empresa de extensa trayectoria dedicada a la creación, organización, producción y logística de eventos sociales, empresariales y corporativos Nuestro equipo está conformado por un gran grupo de profesionales que colocarán a su disposición toda su experiencia en el mundo de la música y el arte visual garantizando de esta manera calidad en todos los aspectos tanto artísticos como organizativos con gran variedad de música, modelaje y representación de artistas Cali Producción Proponemos una amplia gama de servicios en la planeación de sus eventos para los cuales ejecutamos la programación y diseño de conciertos contratación de artistas famosos, nacionales e internacionales Cali Producción 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 Te noto que yo estaba diferente Te noto que yo estaba diferente El agua limpia, limpia, limpia todo El agua limpia, limpia la lengua, la gente El agua limpia, limpia la lengua, la gente Vení pa' ver Te noto que yo estaba diferente Te noto que yo estaba diferente Por lo que dice Oye, lo ve, ve, ve Te noto que yo estaba diferente Oh, no, 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 con quien sabe no se juega Yo meto el puño, pum, y tumbo bien Te noto que yo estaba diferente Por allá, por allá, por el cuero de los brujos Guayama, por allá vive mi gente valiente Te noto que yo estaba diferente Tú no me vengas, tú no me vengas con cuento Ni tampoco me vengas con paquete Te noto que yo estaba diferente La santa buena que yo te estoy cantando Yo te la cantaba con tu tuente Pa' que goce Te noto que yo estaba diferente Te noto que yo estaba diferente Te noto que yo estaba diferente Y yo 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 te noto que yo estaba diferente ¡Muchas ventas, po! ¡Al lado, delgado! ¡Muchas ventas, po! Tú no me vengas con cuentos Ni tampoco me vengas con paquetes Tú sé, doctor, que yo estaba diferente Pa' qué, pa' qué te cuento Pa' que te esté por lao y frente Tú sé, doctor, que yo estaba diferente Pide la dolores, pide la Mi agua que está caliente Tú sé, doctor, que yo estaba diferente Tú no me vengas, olla, hoja Y santa que te abrazo con tu mente Tú sé, doctor, que yo estaba diferente Oh, no, 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 con quién sabe no se juega Yo meto el puño, pum, y tú un voliente ¡Mum, mu, 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 mu. mu, 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 mu. mu, 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 mu. mu. mu, mu, mu. mu, 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 mu. mu. mu, mu. 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 mu ¡Venimos a ver! ¡Eso estaba diferente! ¡Pide los dolores! ¡Pide las! ¡Mi agua que está caliente! ¡No sé todo que lo estaba diferente! ¡No sé todo que lo estaba diferente! ¡No sé todo que lo estaba diferente! ¡Mi trompeta quiere tocar! Y yo te noto que yo estaba diferente 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 Mi coro que está de bala, hay que verle caliente, 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 caliente Que yo estaba diferente, brinca la salita que yo la brinque Que yo estaba diferente, brinca la suahora, brinca la suahora La niña malota, que yo estaba diferente, ahora, ahora mamá mi sosa Que a poco está un entona, que yo estaba diferente La agua que me ha dicho que yo estaba diferente ¡Me voy! Acoribicue, venid pa' ver, rareza del siglo me llame usted ¡Me interestilo por Panamá!